Hola a todos, estamos muy contentos de hoy en día de poder rezar el mes de María con toda la comunidad de Santa María las Condes en un lugar tan bonito como este, junto a nuestra Madre la Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial del mes. Oh María, durante el bello mes que te está consagrado, todo resuena con tu nombre y alabaza. Tu santuario resplandece con nuevo brillo y nuestras manos te han elevado a tu trono de gracia y amor, desde donde presides nuestras fiestas y escuchas nuestras oraciones y votos. Para honrarte, hemos desparcido frescas flores a tu pie y adornado tu frente con guinaldas y colunas. Más, oh María, no te das por satisfeza con estos homenajes. Hay flores cuyas frescuras en los anías las más pasan y coronas que no se amarillitan. Estas son las que tú esperas de tus hijos, porque el más hermoso adorno de una Madre es la vida de sus hijos, y la más bella corona que pueden defender las bienes es la de sus virtudes. Sí, los libros que vos nos pedís son la inocencia de nuestros corazones. Nos esforzaremos, pues, durante el curso de este mes, consagrado a tu gloria, oh Virgen Santa, en conservar nuestras almas puras y sin manchas, y en separar de nuestros pensamientos, deseos y negadas, aún la sombra misma del mal. La rosa cuyo grillo agrada a tus ojos, en la caridad, el amor a Dios y a nuestros hermanos. Nos amaremos, pues, los unos a los otros, como hijos de una misma familia cuya Madre es, viviendo todos en la dulzura de una concordia fraternal. En este mes bendito, procuraremos cultivar en nuestros corazones la humildad, nuestra flor que te está enquerida, y con tu auxilio llegaremos a ser puros, humildes, caritativos, pacientes y resignados. Oh María, haz producir en el fondo de nuestros corazones todas estas amables virtudes, que ellas broten, florezcan y den al fin frutos de gracia, para poder ser algún día dignos hijos de la más santa y de la mejor de las madres. Amén. Vamos a leer la lectura que nos corresponde del día. En el sexto mes fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. La virgen se llamaba María, y entró donde estaba ella y le dijo, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Ella se turbó al oír estas palabras y consideraba que podía significar este saludo. Y el ángel le dijo, No temas María, porque has hallado gracia delante de Dios, conseguirás en el seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre de Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará eternamente sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. Dijo entonces María, He aquí la escrava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró de su presencia. Ahora vamos a leer una reflexión del Papa Francisco. Dios no ha querido hacerse hombre ignorando nuestra libertad. Ha querido pasar a través del libre consentimiento de María, a través de su sí. Le ha preguntado, ¿estás dispuesta a esto? Y ella ha dicho, sí. Pero lo que ha ocurrido en la Virgen María de manera única, también nos sucede a nosotros en el plano espiritual, cuando acogemos la palabra de Dios con corazón bueno y sincero, y la ponemos en práctica. Es como si Dios adquiriera carne en nosotros. Él viene a habitar en nosotros, porque hace morada en aquellos que le aman, y cumplen su palabra. Pensamos que la encarnación de Jesús es solo algo del pasado, que no nos concierne personalmente. Creer en Jesús significa ofrecerle nuestra carne, con la humildad y el valor de María, para que Él pueda seguir habitando en medio de los hombres. Reflexionamos unos segundos de la lectura. Y vamos a hacer algunas peticiones. Madre de Dios, hoy te pedimos por nuestro Papa Francisco, por su salud, necesidades e intenciones, y para que el Espíritu Santo vive sus pasos como Pastor de la Iglesia. Con María, roguemos al Señor. Escuchamos, Señor, te rogamos. ¿Algún más quiere pedir? Por los sacerdotes y la Iglesia. Con María, roguemos al Señor. Escuchamos, Señor, te rogamos. Vamos a pedir por la familia, por todas esas familias que puedan estar pasando algún problema, alguna situación difícil, de familiar, económica o de salud. Por esto vamos a pedir por María, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere pedir algo? Queremos pedir, Santísima Virgen, en el día de hoy, por todas las personas que sufren, por las que están solas, por todos los que no se sienten amados, por los que están privados de libertad, y por todos los que están sufriendo en su alma, muestra actividad, por su cuerpo, por todos los que están en los hospitales. Por María, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y por último, vamos a pedir por la paz del mundo, por la paz de nuestro país, por la paz en los corazones, para que cada día gane el amor. Con María, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Vamos a rezar la oración final del mes, todos juntos. Oh María, Madre de Jesús, nuestro Salvador y nuestra buena Madre, nosotros venimos a aseserte, con estos consejos que colocamos a tus pies, nuestros corazones deseosos de serte agradables, y a solicitar de tu bondad un nuevo ardor en su santo servicio. Dignate presentarnos a tu divino Hijo, que en vista de sus méritos, y al nombre de su Santa Madre, dirija nuestros pasos por el sendero de la virtud, que haga lucir con amor y ardor la luz de la fe, sobre los infortunados pueblos que gime por tanto tiempo en las tinieblas del horror, que vuelvan hacia él, y cambie tantos corazones rebeldes, cuya penitencia regocejará su corazón y el tuyo, que convierta a los enemigos de su iglesia, y que en fin, encienda por todas partes el fuego de su ardiente calidad, que nos corne alegría en medio de las tribulaciones de estaría, y esperanzas para el porvenir. Amén. Vamos a cantarle a la Virgen, ¿les parece? María, mírame, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que con tus ojos, misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¡Gracias!